¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo información filtrada de lo que se vendrá próximamente dentro del juego ¡Ojo chicos! Todo esto no quiere decir que va a salir hoy, mañana, la próxima semana, finales, no, esto no sabemos realmente cuándo va a salir Simplemente son cosas que se van filtrando y que las van metiendo poco a poco al juego Y pues bueno, cabe mencionar que realmente todo lo que se filtra es realmente todo lo que van metiendo poco a poco Hay cosas que de plano si a veces se las saltan y de plano no las vuelven o nunca las meten al juego Pero normalmente todo lo que se filtra lo van metiendo poco a poco tanto en las tiendas como lo que son en algún tipo de evento Así es de que, pues bueno, el día de hoy señores les traigo lo que son unas imágenes en las cuales, pues bueno, vamos a ver todo lo que se ha venido filtrando últimamente Entre ellos, pues bueno, lo que realmente a todos nos interesa que es la maestría de armas Así es de que, pues bueno, para pronto es tarde señores y vamos a darle a esto Que, pues bueno, vamos a empezar primeramente con la primera imagen que les voy a mostrar en este momento Que, pues bueno, como podemos ver son skins que se van a filtrar o bueno, que se han filtrado últimamente en los próximos días Vaya que posiblemente pueda, que de alguna manera puedan ir metiendo ya sea bien o en un evento o ya sea bien en la tienda chicos Ok, no quiere decir, como vuelvo a mencionar, no quiere decir que esto realmente lo van a meter ya en los próximos días o en las próximas semanas De acuerdo, hay que recordar que apenas salió la temporada 3 y que posiblemente haya un nuevo mercenario de armas De acuerdo, así es de que, pues bueno Para empezar señores, pues bueno, lo primero que estamos viendo son algunas skins que se han filtrado Algunas de ellas son para Blade, algunas son para Glitch, para Kestrel Y lo que me ha llamado bastante la atención precisamente es este Vale, lo que es este skin Que no sé si realmente este skin vaya a ser para B O para quien vaya a ser, al igual que esta también No sabemos, porque, pues bueno, igual yo podría aventurarme Que de todos, de estos cuatro De estos cuatro podría aventurarme Porque posiblemente este sea para Dahlia Pero podría aventurarme por estos cuatro Que podrían ser, no sé, a lo mejor los próximos Rogues Incluso este podría ser para Dahlia también, vale Que tiene, pues mucho parecido, sinceramente Tiene mucho parecido a lo que es Dahlia Este igual se lo podríamos adjudicar Ya se viene a lo que es B Y, pues bueno, este realmente no sé para quién podría ser Igual y podría ser también para Glitch O no lo sé La verdad es de que realmente No es como que todo esté especificado Igual y hasta podría ser para el pelón del Bracers, ¿no? La verdad es que no lo sabemos Lo que sí sabemos, chicos Es de que, pues bueno, las skins Aparentemente están buenardas O bueno, por lo menos están un poquito Pues mucho mejor diseñadas A la comparación de lo que sí ha venido Pues filtrando O bueno, no filtrando Sino lo que han venido metiendo Dentro de lo que es el juego La verdad está súper genial A comparación de lo que es la skin de Glitch Y la skin de Kestre La verdad es que a mí en lo personal No me gusta Incluso esta de Blade Tampoco no es como que me guste bastante Pero déjenme les comento Que de hecho van a salir también Varios paquetitos Los cuales vamos a ver en este momento ¿Vale? Entonces, pues bueno, señores Básicamente Estas son algunas skins Que se pueden filtrar Ya sea bien dentro de lo que es el juego Dentro de lo que es la tienda O ya sea bien en un próximo evento Todavía no se sabe ¿De acuerdo? Incluso hasta estas skins Podrían ser para otra temporada Para la temporada 4 Obviamente, como vuelvo a repetir Todavía esto no se sabe Simplemente son filtraciones Y hay que ver que realmente Las vayan metiendo al juego Poco a poco ¿Ok? Así es de que Vamos con la siguiente imagen, señores Y es que también Aparentemente Va a salir un paquete Va a salir un paquete Para Kestrelle O bueno, por lo menos Está esto Que estamos viendo aquí Que es precisamente Pues bueno, la skin de Kestrelle Que a mí en lo personal No me gusta en lo absoluto Y pues bueno También lo que es una skin Para el traje aéreo Que la verdad Desde que salió El Skyboarding Yo la verdad No quisiera volver a ocupar Ningún maldito traje aéreo De estos Así es de que Pues bueno Pero ojo chicos Esto no quiere decir Que ya no van a salir Más Skyboarding O bueno, más diseños Para el Skyboarding Así es de que Ojito chicos Ojito Y pues bueno Obviamente Como pueden ver Pues bueno Realmente el skin Para el traje aéreo A mí tampoco No como que No me llama mucho La atención Y mucho menos Lo que es la skin Para Kestrelle Aunque bueno Hay que saber O hay que tomar en cuenta Que para Kestrelle Casi no hay skins De hecho De hecho Nada más Está Si mal no me equivoco Nada más Está la skin Esta que es como Color arena Con un color vino Que la verdad No está muy chida Que de hecho Ya está en la tienda Y pues bueno Creo que la puedes Obtener con reputación Si mal no me equivoco La puedes obtener Con reputación En la sección Esta de outfits Un rollo así Ahí lo pueden investigar Ustedes Pero pues bueno La skin que tiene Kestrelle Esta color arena Con color vino La pueden obtener Ahí en la tienda No con reputación Si mal no recuerdo La siguiente imagen Que vamos a ver señores Es esta imagen Madre mía Con el Dala Chicos Dala rockero Con el Dala rockero Perú La verdad Es de que esta skin Obviamente A ver chicos Obviamente la skin Aquí pues obviamente Se ve muy 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 chida Pero pues como siempre Lo he dicho Ya nada más falta Ponerla dentro del juego Para ver que tal se ve Y la verdad Ahora a mi Desde mi punto de vista Desde mi muy pinche humilde opinión Señores Siento que esto se ve Super super genial A mi me encanta bastante Y pues bueno La verdad es de que Las skins de las armas También están muy muy guapas No sabemos No sabemos Igual si este vaya a ser Un paquete Igual y sea El mercenario de armas De esta temporada Habría que ver todavía Y es que Pues bueno Hay que recordar señores Que el mercenario de armas El mercenario de armas Pues bueno Esta temporada que pasó En la temporada 2 Fue gratuito Y la skin de Dima Realmente como que A mucha gente No le agradó Y pues bueno Al final de todas maneras Era gratuito Y si llegasen a poner Precisamente Este Todas estas skins En mercenario de armas La verdad No me sorprendería Que fuera de paga La verdad chicos No me sorprendería Que fuera de paga Pero bueno En fin Ya tendríamos que esperar A ver que sucede De acuerdo Pero mientras tanto La verdad es de que Estas skins Están guapísimas Después chicos Tenemos otro paquetito De skins Para lo que viene siendo Blade Vale Que como podemos ver Pues bueno Ahí está Lo que son Este paquete De skins Vuelvo a lo mismo Señores Vuelvo a lo mismo Realmente no sabemos Si estos son paquetes Realmente no sabemos Si estos paquetes Vayan a ser para otras temporadas O vayan a ser Como tipo packs Que pues van a ser Como el de Lancer O como el de Zane Que pues bueno Obviamente los tienes que comprar Y aparte te regalan 600 CR dólares La verdad es de que Todo eso no lo sabemos Como vuelvo a repetir Todos son Únicamente filtraciones Pero a mi Por lo menos La skin aquí Que presentan para Blade No me gusta Pero si me gustan Lo que son las skins Que presentan para las armas Que están muy muy guapas A mi por lo menos Si me llaman la atención Un poquito No mucho Me gusta más todavía Me gusta más todavía La de Dallas Que la de Blade Sinceramente Pero bueno Ya saben chicos Opiniones Comentarios En la parte de aquí abajo Que ya saben que me gusta Estar leyendo Muy bien Vámonos con la siguiente imagen Señores Y es que también Tenemos otro paquetito Vean otra vez Otro paquetito Para lo que es El Skyboarding Que la verdad Esto me encanta Obviamente el skin No es de los mejores skins Sinceramente No es de los mejores skins Pero pues bueno Por lo menos Ya poco a poco Le van metiendo Pues algo más Por lo menos Ya le van metiendo Pues algo distinto A lo que es el juego Y en este caso Yo me quedo Con lo que es El Skyboarding Que la verdad A mi La verdad Estoy fascinado Con esto Estoy fascinado Con esto Y pues bueno Allí está Lo que es parte De este skin Para también Lo que es Tanto arma Cuerpo a cuerpo Arma principal Y arma secundaria Entonces pues bueno Igual pues bueno Digo tampoco No es como que sea Muy llamativa La verdad Las skins Se ven demasiado Sencillas Se ven así Como que muy Super básicas Esta skin Se parece Pues bueno Básicamente A uno de los De traje aéreo Que ya habían sacado Anteriormente Y nada más Le agregaron Pues esta imagen Vaya no Entonces pues bueno No sé ustedes chicos Pero pues digo De alguna manera Por lo menos Ya están tratando Como que de De meter distinto Contenido Como que se quieren Medio poner las pilas Y hay que darles La oportunidad Chicos Ok Así de que Vamos con la siguiente Imagen señores En esta imagen En esta imagen chicos Podemos ver Que pues bueno Vamos a tener Precisamente Lo que son Distintos skins Como podemos ver Bueno pues aquí Esta parte de las skins Que les había mostrado Anteriormente Acerca de lo que es El personaje de Blade Y pues bueno Parece aparentemente Chicos Vamos a tener Otra skin Obviamente animada Que espero que realmente Esta skin Animada sea mucho mejor Que las que han estado Sacando últimamente Porque eso de que Nada más esté pasando El como se llama Nada más esté pasando La animación así En horizontal Pues como que obviamente Pues no está chido Igual estaría Estaría genial Que le metieran Así como que Movimientos random A lo que son Las skins de armas Pero bueno Eso ya lo tendremos Que ver más adelante Sin embargo Pues bueno Tenemos precisamente Lo que es esta skin Que aparentemente Nos da una Pues no sé Una demostración De que pues Perdón De que Pues va a estar Digo de alguna manera Pues va a tener así como Que algún tipo de animación Etcétera Etcétera Entonces pues bueno La verdad aparentemente Se ve que va a estar chida No lo sabemos Igual y la animación Me gustaría Que realmente Estos rayos Que están poniendo aquí Realmente salieran En el arma No que salieran Así como un recorte Que le hicieron Bueno no sé Igual para la gente Que maneja Photoshop No sé si Habrá gente que maneja Photoshop Pero ya me entenderán Que por ejemplo Que por ejemplo Le ponen Así como aquí Igual y les pueden poner Como un tipo de movimiento Así como la imagen De la skin de otaku Chicos Más o menos Que van pasando Bueno carajo Con la garganta Que no puedo creerlo Entonces como les comentaba Chicos Pues así como la skin De la otaku Que pues bueno Básicamente nada más Tiene así como que un movimiento Ya sea bien en vertical Horizontal O en diagonal Pues bueno Realmente Obviamente eso no está chido Bueno o sea obviamente Tampoco no es como que Salieran las estrellitas Del arma Y todo ese rollo ¿No? Pero Por lo menos estos rayos Que por lo menos Si salieran del arma Y estuvieran así como que Rodeando lo que es esta misma Para que se viera Un poquito más chido Obviamente tenemos Una imagen De como se vería Precisamente Esta skin Y es la imagen Que vamos a pasar Que si mal no me equivoco Tendría que ser Más o menos Como de esta O esta Más o menos No lo sé O posiblemente No Que se me hace Que sabe que chicos Esta skin Por ejemplo Esta skin Siento que es esta ¿Vale? Y esta skin Siento que debe ser Como esta O esta Realmente no ponen Lo que es esta skin Como se vería La verdad Igual y hasta posiblemente Igual me podría Arriesgar a decir Que esta skin Sería para las armas Cuerpo a cuerpo Confise De verdad Igual y podría ser Para las armas Cuerpo a cuerpo Pero bueno Eso ya lo estaremos viendo Pues como les comento Más adelante Conforme se vaya Filtrando más imágenes Ahora chicos Vamos a pasar Precisamente A lo que son Lo que vendrían siendo Las maestrías ¿Vale? Que pues bueno Aquí como pueden ver Nos están mostrando Ya sabían Lo que son Algunas maestrías De armas ¿Vale? Aquí está Obviamente no sé Si estas sean Skins reales Que van a estar Disponibles Para lo que son Las armas Las skins Para las armas Para cada vez Que subamos De nivel La maestría Y pues bueno Aquí como pueden ver Ahí está Maestría nivel 5 Cualquiera de las Estas armas Entonces como pueden ver Señores Realmente O sea Sinceramente Si tienen planeado Poner Lo que es el sistema De maestría De armas Pero hay que tener Un poco de paciencia Chicos Porque como les había comentado Anteriormente Yo había visto en twitter Que habían publicado Que no habían metido Lo que era la maestría De armas Precisamente Por un detalle Un pequeño error Que precisamente Causaba Que si lo activaban Obviamente Automáticamente Se generaban Más errores Dentro de lo que es El juego Entonces precisamente Por eso No lo habían habilitado Precisamente Están trabajando En eso Para poderlo implementar Ya sea bien En los próximos días Que esperemos Que ya quede Y que ya en una Futura actualización Pues ya nos puedan Este De alguna manera Pues ofrecer Lo que es la maestría De armas Y ver que tanto Nos están ofreciendo En cuestión De las skins Vaya Pero pues bueno Ese es el detalle Por el cual No han metido La maestría De armas Señores Precisamente Por eso Porque pues bueno Ellos comentaban Que al momento De activar La maestría De armas Pues desencadenaba Otra Otra serie De errores Dentro del juego Entonces obviamente Por eso No querían Activarlo Y que el juego Saliera peor Entonces pues bueno Entonces por último Chicos Tenemos esta imagen Vale Que nos muestra Ya sea bien Lo que es un avatar Tenemos más emotes Lo que les comentaba El skin Para los skateboarding Y este skin También este es nuevo Que posiblemente Este skin Chicos Posiblemente Este skin Estamos hablando Que sea parte De este mismo La verdad es de que No lo sabemos Que este skin Que este skin Que nos muestran Aquí sea parte Precisamente De lo que es El skyboarding Vaya Así es de que Pues bueno Luego tenemos Lo que es el banner Que pues bueno Realmente los banners Veo que mucha gente No los utiliza O realmente No sé No sé Si chicos Si realmente Los banners Estén bugueados O que está pasando Pero a mi La verdad Cada vez que alguien Me mata En una partida No me aparece Que tenga banner Me aparecen Los banners Así básicos De la gente nueva Que apenas está Que apenas entró A jugar Vaya no Que no tiene banners Avatares Ni nada de eso Entonces la verdad Si está como Medio Medio raro eso No sabemos Si sea un bug O realmente sean Personas o jugadores Nuevos Pero bueno En fin chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Señores Hasta aquí El videito Que la verdad A mi en lo personal Pues bueno Se ve que se vienen Varias cositas chidas Incluyendo lo que son Los paquetitos De este De skins Que pues bueno La verdad a mi Me parece fantástico Y esperemos Que realmente Todo este contenido Lo metan Dentro de esta Misma temporada Y si no Pues bueno Ni modo Tendremos que esperar A la temporada Número 4 Para poder ver Todas estas skins Que estamos viendo En este momento Mientras tanto chicos Espero que les haya gustado Lo que es El videito Del día de hoy Espero que Pues bueno Les haya servido Lo que es La información Y mientras tanto Pues bueno Yo me despido Nos vemos En un nuevo Gameplay Videito O directito Que pues bueno Ya próximamente Vamos a regresar Directitos a Twitch Vale Ya saben Tienen el link Aquí abajo En la descripción Y espero Me puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y me ayuda A seguir creciendo En esta plataforma Del inframundo Perru Y pues bueno Obviamente A llegar a más personitas Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Pásenla chido Ya saben Besitnos Una alguita derecha Yo soy El Chavid Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Team Música